Assalamu alaikum hermanos y hermanas, una pregunta, si yo estoy en un hueco muy hondo y no voy a salir, ¿qué necesito? Necesito una cuerda fuerte y alguien fuerte para ayudarme a salir. No hay nadie más fuerte que Allah, Él es el único Creador y el Poderoso. La cuerda que yo tengo que agarrarla y no soltarla es las cinco oraciones en el día. La oración en el Islam es el pilar principal del Islam. Esa es su relación con Allah, su comunicación verdadera con Allah. Es la primera cosa que Allah va a gozgarnos en el día del viso final. Esa es la obra, el que te aleja de los pecados, te proteja de hacer los pecados. Esa es la obra, el que la hacen son los creyentes y quien no la hacen son los incrédulos y los hipócritas. Esa es la obra, si nosotros la hacemos constantemente, Allah va a borrar todas nuestras faltas. Y nosotros podemos ser compañeros del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en el paraíso, como dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si nosotros rezamos constantemente en el tiempo, esa es la obra más amada por Allah. Un día, una persona pregunta al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ¿cuál obra es más amada por Allah? El profeta sallallahu alayhi wa sallam respondió y dijo, rezar en el tiempo. Hay cinco oraciones, cada oración tiene su tiempo, hacerlo en su tiempo. Y después viene a ser amable con los padres, y después viene a luchar por la causa de Allah. Entonces, hacer la oración en su tiempo es la obra más amada por Allah. La oración es luz y guía para nosotros en el día del oiso final, como dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Es el segundo pilar en el Islam. Y esa es la obra, la única, el que fue prescrita y recibida en el cielo. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, cuando estaba en el viaje nocturno, Allah obligó la oración y avisó al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ahora, tenemos que saber que hay cinco oraciones en el día. Fajr, Dohor, Asar, Maghrib, Aisha. Y cada oración tiene su tiempo. Y cada oración tiene cantidad de raka'a. ¿Qué es raka'a? Es un paso completo de la oración. Comienza con Allahu Akbar y termina con el segundo postración. El Fajr tiene Dohor acá. El Dohor cuatro, el Asar cuatro, el Maghrib tres, el Aisha cuatro. Vamos a memorizar este número. Dos, cuatro, cuatro, tres, cuatro. Ahora vamos a ver qué virtudes tiene la oración en el Islam. Número uno, Allah dijo en el libro sagrado Corán que la oración te proteja de hacer los pecados. Imagínate una persona reza cinco veces en el día y otra persona no reza. ¿Quién es más fácil de hacer el pecado? Es la persona el que está abandonando las oraciones. Número dos, es la mejor obra después de decir la shahada. El testimonio de la fe viene la oración. Número tres, quien hace la oración constantemente va a tener nivel muy alto en el paraíso. Un día una persona preguntó al profeta Salah Salam, yo quiero hacer su compañero, su amigo en el paraíso. El profeta Salah Salam dijo, tú tienes que postrar mucho. ¿Qué significa postrar mucho? Rezar mucho. Y también el profeta Salah Salam dijo, quien hace la postración mucho va a tener nivel alto en el paraíso y Allah va a borrar los pecados de él. Y también el profeta Muhammad Salah Salam dijo, el contrato entre nosotros y ellos es la oración. Quien va a dejarla, abandonarla, es incrédulo. Oración Salam significa, tú quieres saber, una persona musulmán verdadero y otra hipócritas, quien hace la oración, cinco oraciones al día, obligatorio, es musulmán verdadero. Y los otros se requieren un día, o no rezan, él está haciendo un picado muy grande. También otra virtud es de hacer la oración, manera de ganar el paraíso. Allah dijo en el libro sagrado del Corán, en surah 70, ayah 34 y 35, quien hace la oración constantemente, van a tener la recompensa en el paraíso. Y también Allah dijo en el libro sagrado del Corán, surah 19, ayah 59 y ayah 60. Allah dijo, Llegaron grupos de personas, después a ellos, pero los profetas, abandonaron la oración. Allah dijo en el libro sagrado del Corán, Que van a recibir castigo doloroso en el infierno. Y Allah dijo en el libro sagrado del Corán, en surah 74, ayah 42 y 43. Allah dijo que los creyentes, cuando están en el paraíso, van a preguntar a la gente del infierno, ¿Por qué ustedes están allá? ¿Por qué ustedes están en el infierno? Van a responder, nosotros, escuche la primera respuesta, nosotros no estamos rezando en la vida, no estamos haciendo las cinco oraciones en el día. Entonces, tú quieres ganar el paraíso, rézate cinco veces en el día. En la manera como Allah quiere, no es como tú quieres, como yo quiero. Porque uno va a decir, yo estoy rezando, el otro religión va a decir, yo estoy haciendo la oración. Como Allah quiere, hay cinco oraciones en el día. Como enseñó a nosotros el último mensajero de Allah, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es manera de ganar el paraíso. Y manera de recibir castigo doloroso en el infierno si vamos a abandonar la oración. Tú tienes libre albedrío. Elíjate donde tú quieres ir. Al paraíso, cinco oraciones solamente. Cada oración, cinco minutos solamente. Y si tú quieres ir al infierno, también elíjate su camino. Por eso Allah entregó a nosotros el libre albedrío. Esa es prácticamente la obra. Una de las más importantes que te lleva al paraíso o te lleva al infierno. Si tú vas a hacerla o tú vas a abandonarla. ¿Está bien? Ahora, ¿a quién es obligatorio la oración? A cada musulmán, si ya desarrolló, y consciente. Y a quien no es obligatorio la oración, cinco oraciones, no es obligatorio a un musulmán. Una persona no desarrolló y una persona no es consciente. Y también una mujer durante la menstruación, el postparto, ella no debe hacer las cinco oraciones o cualquier oración. Nosotros le dijimos ayer, yo voy a hacer muchas obras. Hacer las súplicas, pero la oración, no. Y también vamos a agregar un punto importante. Si tú estás dormido o olvidaste y después recordaste o despertaste, debe hacer la oración. Por ejemplo, una persona quedó dormido, despertó, debe de oración. No podemos decir, ya pasó el tiempo. No, reésalo. Tenemos que hacer la oración. Si tú estás en el hospital donde tú estás, tú no puedes estar parado, acostado, sentado. Por ejemplo, debemos hacerlo como podemos hacerlo. Pero nunca tenemos que dejar una oración, menos un caso, cuando vamos a morir. Cuando tú estás en su tumba, ya tú no tienes que rezar. Pero mientras que tú estás vivo, es obligatorio. Hay paraíso, hay infierno. Si tú la haces, gana el paraíso. Si no la haces, hay infierno. Tenemos que, la cosa es muy seria. Es una obra muy, muy importante y es el pilar principal del Islam. Si la quitamos, uno va a romper su creencia. Otro punto importante, un niño. ¿Qué tenemos que hacer con él? El niño y las niñas, debemos comenzar a enseñar a ellos la oración a siete años, cuando tienen siete años. Y a los diez años, tenemos que regañar a ellos si no lo están haciendo. Por ejemplo, mi hijo, cuando tiene diez años, no está rizando el fajr. Tengo que decirle, ¿por qué no rezar? Debe rezar. Tengo que estar atrás a él. Así, cuando él va a desarrollar al trece años, por ejemplo, ya es obligatorio. Si él no va a rezar, Allah va a buscarlo al día del rezo final. Ojo, padres y madres, ustedes son ejemplos a sus hijos. Si tú no rezas, su hijo de repente no va a rezar. Tú tienes que rezar. Tú tienes que rezar con sus hijos. A veces, nuestros hijos llegan a treinta años y después no rezan. ¿Por qué? Porque sus padres no le enseñaron cuando él está chiquitico. Y Allah va a buscar a los padres y al niño también cuando ya está grande, porque él debe rezar. Hay otra pregunta importante. Si yo no estaba rezando y yo hice mi arrepentimiento ahorita, ¿qué tengo que hacer? Allah dijo en el libro sagrado, en surah treinta y nueve, haya cincuenta y tres. Oh, mis siervos, no pierde la esperanza en Allah. Allah perdona. Allah borra todos los pecados, no te preocupes. Pero debe hacer su arrepentimiento. A partir de ese momento, vamos a rezar. Todo usted que está escuchando, si no está rezando antes, vamos de ahorita. Vamos a comenzar a rezar sin corrección. Vamos a hacer nuestro arrepentimiento. Y inshallah, si Dios quiere, Allah va a borrar todas nuestras faltas y va a cambiar los pecados por bendiciones. As-salamu alayhi.